hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar archivos en su teléfono de android con la pantalla rota de una manera súper fácil y súper sencilla y esto aplica en cualquier en este caso teléfono de android ok de hecho aquí tenemos un directorio de archivos nosotros acá podemos recuperar archivos apk por ejemplo aquí tenemos una sección de aplicaciones apk aquí tenemos la sección de documentos ok con algunos documentos pdf y bueno tenemos también la carpeta entonces pues la idea es recuperar la mayor cantidad de información necesaria de una manera súper fácil súper sencilla y esto lo vamos a hacer a pesar de que nuestro teléfono android tenga la pantalla bueno chicos para poder recuperar lo que viene siendo toda la información importante valiosa de nuestro teléfono android con la pantalla rota vamos a utilizar nuestro software nuestro programa llamado un data for android recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que la puedan descargar instalar y obtener una licencia una vez que hayan registrado el programa en su computadora van a ejecutar el programa como administrador una ejecutado el programa vamos a tener esta interfaz nosotros a partir de este punto tenemos que tener nuestro teléfono conectado a la computadora mediante el cable usb y una vez conectado vamos a darle clic acá a esta opción que dice recuperar datos perdidos ok vamos a darle clic donde dice recuperar datos perdidos luego vamos a conectar nuestro teléfono con el cable usb archivos si nos aparece esta pantalla en nuestra computadora nosotros tenemos que hacer los siguientes pasos primero bajamos lo que viene siendo el centro de control y aquí en el centro de control le damos donde dice transferencias de archivos usb activa y tenemos que verificar de que esa opción de transferencia de archivos sea la que está marcada luego lo otro que tenemos que hacer es dirigirnos hasta la configuración y aquí en la configuración nos vamos hasta donde dice acerca del teléfono aquí nos vamos hasta la versión de MIUI y lo presionamos siete veces ok para poder activar el modo desarrollador cuando el modo desarrollador esté activo ya podemos irnos a la parte de atrás y aquí mismo en configuración nos vamos hasta la sección que dice ajustes adicionales luego aquí en los ajustes adicionales vamos a marcar donde dice opciones de desarrollador y aquí en las opciones del desarrollador tenemos que buscar la depuración usb ok la depuración usb debe estar activa esta opción de acá tiene que estar activa nos va a aparecer este mensaje aquí marcamos donde dice soy consciente de los posibles riesgos le vamos a aceptar y ya que como pueden observar ya el teléfono ha sido detectado ok gracias a la depuración usb y gracias a la transferencia de archivos que en este caso es la opción que nosotros tenemos que tener marcada ahora sí podemos dirigirnos hasta la computadora nuevamente para continuar con el proceso aquí en la computadora una vez que el dispositivo se ha detectado ok aquí podemos seleccionar la información que nosotros deseamos recuperar sea documentos historial de llamadas fotos audios vídeos yo voy en este caso a marcar unas opciones voy a marcar los contactos voy a marcar los mensajes el historial de llamadas algunas fotografías y los documentos pero ustedes pueden seleccionar todo o algunos elementos que ustedes consideren necesario luego de haber hecho la selección le damos clic donde dice empezar esperamos a que en este caso se obtengan la información y una vez que aparezca este mensaje en la computadora va a aparecer un mensaje en el teléfono le damos donde dice instalar para poder instalar una aplicación aquí lo que va a ser el programa es obtener la información ok gracias a la aplicación instalada aquí cuando nos aparece este mensaje en nuestro teléfono le damos en permitir 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 las veces que sean necesarias ok de esta manera lo que viene siendo el teléfono va a enviar mediante la aplicación y mediante la conexión usb y la depuración usb y la transferencia de datos toda la información que nosotros hemos seleccionado a la computadora e incluso esa información que en alguna oportunidad hemos perdido pues aquí lo que se va a encargar un data for android es analizar toda la información para poder recuperar la información necesaria y seleccionada aquí esperamos a que lo que viene siendo el proceso finalice es importante que mientras nosotros estemos realizando todo este proceso la aplicación siempre debe estar abiertas bueno chicos ya después de que el análisis haya finalizado nos va a aparecer este mensaje que dice que el análisis está completado le damos a aceptar y aquí tenemos toda la información ok nosotros acá podemos bueno en el lado izquierdo tenemos las secciones y todo lo que se ha logrado recuperar ok y nosotros podemos seleccionar todas las secciones para seleccionar absolutamente toda la información y recuperar todo de todo pero podemos también indagar en cada una de las secciones para en este caso recuperar alguna información determinada por ejemplo podemos simplemente en la sección de contactos buscar algún contacto de nuestra preferencia y posteriormente guardar ese contacto súper fácil y súper sencillo ok vamos a poner un ejemplo ok bueno por ejemplo para este ejemplo vamos a seleccionar este contacto llamado nacer que podemos marcarlo con una casilla de hecho nosotros podemos seguir indagando entre los contactos y podemos seguir marcando pues otros contactos que deseamos en este caso recuperar como por ejemplo la policía nacional y de esta misma forma no solamente marcamos los contactos sino que podemos dirigirnos hasta la otra sección por ejemplo los mensajes y podemos marcar algunos mensajes que nosotros deseamos recuperar por ejemplo vamos a recuperar este mensaje o estos mensajes estas conversaciones ok y vamos también a recuperar esta otra ok ahora nos vamos a traer los archivos adjuntos y aquí podemos bueno ver algunos archivos adjuntos esto es en el caso de que deseemos recuperar alguna información adicional en el historial de llamadas también podemos visualizar lo que viene siendo el número de teléfono el contacto la fecha el tipo de llamada y la duración de la llamada en cuestión ok y podemos seleccionar bueno aquel historial que nosotros deseamos recuperar yo voy en este caso a seleccionar el western union y también tenemos la sección de las fotografías ok las fotografías las imágenes en donde nosotros podemos también seleccionar fotos que nosotros bueno necesitamos recuperar por ejemplo la de este perrito que está en adopción ustedes pueden seleccionar las fotos las imágenes que ustedes deseen y ya por último en la sección de documentos también tenemos una sección de documentos donde podemos visualizar los apk los archivos apk en este caso las aplicaciones de android pero también podemos visualizar los archivos pdf ok y entonces bueno de aquí simplemente buscamos los documentos que deseamos recuperar y una vez seleccionado estos documentos nosotros simplemente tenemos que darle clic acá donde dice recuperar súper fácil y súper sencillo luego seleccionamos una ruta de acceso una carpeta para poder guardar los archivos en la computadora le damos a aceptar esperamos a que los archivos sean recuperados ok y ya luego nos va a aparecer este mensaje una vez que nos aparezca este mensaje donde dice que la recuperación ha sido exitosa podemos aceptar podemos cerrar el programa ok y ya nos vamos a la carpeta en cuestión donde se han guardado los archivos en este caso es el escritorio actualizamos y aquí ya tenemos la carpeta entonces la podemos abrir podemos abrir lo que es la carpeta con la fecha de la copia de seguridad device data y aquí tenemos marcado en distintas carpetas toda la información por ejemplo el historial de llamadas lo tenemos en una hoja de cálculo aquí lo que viene siendo los contactos también los guarda en formato excel en una hoja de cálculo en documentos tenemos lo que viene siendo el apk que hemos logrado recuperar y lo que viene siendo una base de datos también que hemos logrado recuperar ok también en la sección de mensajes tenemos pues los mensajes que hemos logrado recuperar en este caso en formato html y también tenemos los archivos adjuntos y también podemos encontrar las fotografías en este caso aquí como pueden observar que bueno las fotografías se han recuperado de una manera correcta ok aquí tenemos el perrito en adopción así que pues nada como pueden observar de esta manera podemos recuperar la información de nuestro teléfono android a pesar de que tengamos la pantalla rota en nuestro teléfono indistintamente sea xiaomi distintamente sea samsung todo gracias a nuestra herramienta uldata for android que recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video para que puedan descargar instalarla y obtener una licencia espero que les haya gustado este video recuerden de ser así apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal que no es el spanish recuerden que soy carlos vallejo de este canal muchas gracias y hasta pronto bye bye chau